Uy, ¿qué sintió Cata al ver a Albeiro? Mira, son... Cuando Albeiro sucedió algo es que Albeiro es el amor de la vida de Catalina y Catalina es el amor de la vida de Albeiro es ese primer amor que dicen que no se olvida y eso es lo que sucede con estos personajes Con Fabián pasa algo y te lo voy a decir y es que no necesitamos hablar, con Fabi hay mucha química en escena, Fabi conoce perfectamente su personaje, yo conozco el mío y conocemos perfectamente la relación que hay entre los personajes entonces no necesitamos decir mucho, el director marcó la escena y en el momento de hacerlo es como si yo de verdad hubiera retrocedido el tiempo 10 años y es como si hubiera estado haciendo Sin Signos No Hay Paraíso y fue una cantidad de emociones que nos queríamos besar jalar, cachetear porque realmente si se sintieron muchas cosas bonitas y son sentimientos que van a prevalecer durante toda la temporada así seamos prohibidos el uno para el otro pero los sentimientos siempre van a estar ahí Ya saben, no se pierdan el mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Signos Si Hay Paraíso también solo por Telemundo Viva Colombia 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 Viva Colombia